¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Señores, el día de hoy estamos estrenando segmentos. Realmente los que me siguen desde hace muchísimo tiempo saben que mi canal, al inicio, se trataba sobre outfits, maneras de usarlos y cómo remodelar piezas. La verdad es que quiero regresar un poquito a mis orígenes y se me ocurrió la idea de hacer un segmento con uno de los primeros títulos de mis videos. En ese momento eran mil maneras de usar, creo que era un romper. Pero realmente lo abandoné, lo abandoné por completo. Y hoy, bueno, ahora quiero retomarlo. Aquí voy a enseñar a utilizarle una pieza de muchas maneras. Recuerden que este es mi estilo y, bueno, pues yo voy a hacer como que outfits inspiradas en las cosas que a mí me gustan. Vamos a estilizar esta falda. Es que ustedes saben que esto es como lo que más se utiliza ahora en verano. En verano, en otoño. Oh my goodness, estoy pasando por mi mente. El punto es que este tipo de estampado se llama tartán. A mí me encanta. Solo que a veces siento que es un poquito complicado como que combinarlo. Como yo realmente utilizo una faldita tartán como esta. Espero que este tipo de video les guste. Díganme allí debajo qué quieren que sea, bueno, pues el siguiente video. Qué quieren que utilicemos aquí, que creemos outfit. ¿Con qué pieza específicamente? Yo tenía en mente hacer outfits con un coleche blanco básico, un t-shirt, pero ustedes son los que mandan en este canal. Díganme allí debajo qué pieza quieren que sea la siguiente. Es hora de empezar con el video. Pasemos a verlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Bye!